Bueno, esa es la definición de continuidad. Tiene que existir la función, el punto, tiene que existir el límite y los dos tienen que ser iguales. Todo. El otro día feo el baño y también. Todo, todo. Si no quieres salir, ya sabes. Imita otra voz. Hola, soy Laura. Bueno. Dicen, calcula K para que esta función sea continua. Si esto es más fácil, revienta. Yo lo hago así, o lo estructuro así. Hago primero F de 2. F de 2 sería sustituir el 2 aquí porque aquí es donde está el igual. Sería 2 más 1, 3. Luego hago el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de F de X. Si es por la izquierda, ¿dónde lo sustituyo? ¿Aquí o aquí? Arriba. 2 más 1 también da 3. Y hago el límite cuando X tiende a 2 por la derecha. que sería K menos 2, ¿no? ¿Y o no? Pues para que sea continua, como los 3 tienen que ser iguales, 3 tiene que ser igual a K menos 2. O sea que K tiene que ser 5. ¡Hala! Ya está. Venga, decirme que es difícil. ¿El qué? 2 más 1, 3. Decirme que es difícil. Ya te he acordado, ¿no? Lo hiciste el año pasado, ¿no? Sí. Vale. Voy a hacer el C, que es más divertido. Toma, va. Yo cuando yo escucho que un profesor no explica, y yo, tío, le paga, está una hora allí y no explica. Sí, no te lo ha explicado. Sí, explica. Lo que pasa es que tú no lo ha explicado porque no lo ha dado tiempo. Ah, tú. Este es muy duro. ¿Qué es el cliente? El cliente. El cliente me enteré. ¿Cómo? El cliente me enteré. El cliente me enteré. Sí. Bueno, puede ser que explique bien y tú no te enteres porque pasé largo. Vamos. No me tiré de la lengua, anda. No me tiré de la lengua. ¿Borro? Venga. Este es más divertido. ¿Habéis de hacer algún nuevo en Facebook o no? No. ¿Habéis de hacer algún nuevo en Facebook? No. La cita no. Como he hecho la cita no es lo que ya hicimos. De L, R, M, V. ¿No? Esa fórmula es de tener los paquetes a casa. MRV. ¡Ah! Tío, pero así ya no se te olvida la fórmula. MRV y yo. MRV. Te llevamos las cosas en un momento. ¡Ja, ja! No, no. No vaya reguillo. ¿Qué se llama a ello? En un momento. Eleno era el momento angular. El momento. Es un momento. Es la fórmula del momento lineal. Yo cuento los siste y no cobro Y Dani Rovira, mira, cuento los siste y cobro Dios mío, son mejores Sí, pero yo me lo invento Conforme voy haciendo las cosas Tiene aquí un escrito así cualquiera A ver Esta F de 0 A ver, a ver Sería Elevado a K por 0, que es elevado a 0 Elevado a 0, ¿cuánto es? Menos más Y luego tengo que hacer el límite por la izquierda Uno de los límites siempre da lo mismo 0 por la izquierda es 1 también Y 0 por la derecha ¿Y coger el de arriba porque sí? ¿O puedes también coger el de abajo? No, hombre, por la izquierda es cuando aquí es menor que 0 No, por la cara y ya La función a trozo, esto definía del 0 para K Elevado a K por X Y del 0 para allá X más 2K Es decir, a la izquierda tengo que coger esto Porque está al igual aquí Donde está al igual 0 por la derecha Sería 0 más 2K 2K Y para que sea continua Tienen que ser los 3 iguales Así que 1 Tiene que ser igual a 2K Y K sería un medio 2 más K No me ha salido en ninguno de los que a mí me gusta Que es 2 más K O 3 más K Que bonita No me ha salido en ninguno de los que a mí me gusta No me ha salido en ninguno de los que a mí me gusta